Oye, y en la rutina de la vida estamos Son el tren que recorran por la mañanita Que sale pitando y se va volando Voy a paso violento llevando la carga Con mucho alimento quemando el mercado Voy cargado de limones, también llevo las naranjas Aguacates y melones Pero yo no me detengo en la altura del camino Porque busco mi destino Son el tren del camino que ha perdido su destino Soy viajero que lleva a la espalda su condena Son de la vida dura sin esperanza ninguna Son del pobre viajero que marcó su derrotero Ven, te invito a mi ruta para que conozcas el son de mi vida Alguien que hay conozcas Voy subiendo muy lento por la cordillera Pero voy contento porque alguien me espera En medio de la aventura voy sonriéndole a la vida Aunque no tengo fortuna Pero yo no me detengo en la vida dura porque busco mi destino Son el tren del camino que ha perdido su destino Soy viajero que lleva a la espalda su condena Son de la vida dura sin esperanza ninguna Son del pobre viajero que marcó su derrotero Son del tren del camino que ha perdido su destino Soy viajero que lleva a la espalda su condena Son de la vida dura sin esperanza ninguna Son del pobre viajero que marcó su derrotero Son del pobre viajero que 색ó su derrotero Son de la vida dura en medio de mi aventura Son de la vida dura en medio de mi aventura Son de la vida dura en medio de mi aventura No tengo fortuna, tú ves Son de la vida dura Son de la vida dura Son de la vida dura Son, 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 pero que vacío Son de la vida dura 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 Son, 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 pero que vacío Son de la vida dura Son de la vida dura Son de la vida dura Sin esperanza en ninguna Son del padre viajero Que marcó su derrotero Son de la vida dura Son de la vida dura Son de la vida dura